Espero poder dictar la clase hoy, lo siento Entonces voy a continuar presentando Les decía, les prometí que iba a abandonar a Malseth Raymond Pero no me parece justo con el libro No me parece justo con ustedes Me parecía más bien necesario el establecer O el tratar de establecer puntos de contacto Entre la lectura de este autor Concentrada sobre todo en la producción literaria de poesía Y la producción, o la relación que podría establecerse con el arte Con la historia del arte Me interesaba también, o me ha interesado a lo largo de este curso También que ustedes superen la fijación Una fijación que proviene sobre todo del triunfo del modelo educativo Y de consumo de arte relacionado con las bellas artes Donde básicamente se determina que el artista es especialista en una técnica Es decir, bajo ese modelo no se es artista Sino pintor, escultor Por otro lado, ese artista Esto ya lo he venido repitiendo a lo largo del semestre Ese artista se va a especializar sobre todo en Reproducir lo que aprendió en la academia Básicamente hizo un aprendizaje riguroso del canon Ese aprendizaje riguroso lo transfiere a su arte cuando se le pida Y básicamente la solicitud que se le va a hacer Es una solicitud de índole política Instituciones, corporaciones que exceden al devenir del propio artista Iglesia, monarquía, estados nacionales Yo incluiría incluso corporaciones capitalistas Bancos, industrias, etcétera Sedes industriales Le van a caer al artista para decirle Caballero Y sí, me sostengo en la distinción de género Caballero Tengo este espacio Digamos una empresa Tengo este espacio Voy a... No sé qué hacer para demostrar la grandeza de mi iniciativa Este espacio es el hall de acceso a las oficinas administrativas de mi empresa Que es una ensambladora de vehículos Por favor, ocupe este espacio con su arte El artista asume el encargo Desarrolla su obra Espera su paga En principio, esa relación no debería ser tensionante No debería ser tensionante de la misma manera que, por ejemplo Si a un profesor de humanidad de estrés No, si a un profesor con... No, si a un humano con experiencia en teoría del arte No sé qué escribe sobre arte Qué opina sobre arte Se le contrata en la universidad distrital Para que dicte el pensum de humanidad de estrés En principio, al yo aceptar En este caso, ese contrato No debería tener ningún tipo de tensión O roce con mi patrono Que vendría a ser aquí un patrón Un patrón nebuloso Es decir, yo tengo muchos jefes Sería el coordinador de... El coordinador de área El coordinador de programa Ustedes, como personas que consumen el servicio que yo doy Yo, en principio, lo que debería hacer era Ligarme En términos operativos A los lineamientos del mandato Está el pensum Estos son los temas que se tienen que dictar Esta es la bibliografía sugerida Apéguese a esos contenidos Adiós Hasta ahí, estaría yo también operando Bajo un modelo disciplinar Donde yo soy docente Respecto al espacio de ejercicio social De que dispongo Soy docente en Humanidad de Estrés Por lo tanto, me debo limitar A enseñar El proceso de consolidación y crisis De la modernidad En el campo de las artes Fin Si empezar a mirar De manera excéntrica Obisca Me gusta más la idea del obisco Si empiezo a mirar Con un ojo en un lado Y con otro en el otro Con un ojo en el pensum Con otro en la producción cultural Podría entonces hacer Lo que estoy haciendo en esta clase Y no es tanto poner en crisis Como Debilitar La estructura Del acuerdo que tenemos Que tienen ustedes Con la universidad Respecto al aprendizaje Que esperan de esta clase Y ya Sino más Una posibilidad De apertura Es decir Yo no quiero destruir Humanidad de Estrés Y no podría Llegar a ello Sobre todo Por la dependencia económica Que tengo De este trabajo Si quiero destruir Humanidad de Estrés Y me empeño En esa labor Tengo que asumir De entrada Que no puedo cobrar Sueldo Por parte de Mi patrona La distrital Y en ese sentido Incluso No podría No podría entonces Expandir La Perdón No podría Sí No podría entonces Expandir la mirada Respecto a la manera En que yo considero Que se debe enseñar Este desarrollo Esta madurez De la modernidad Y por lo tanto Lo mejor sería Que Como no me interesa Repetir el modelo Del pensum De humanidad de estrés Que me propone La distrital Me salgo De la universidad Me margino De la institución Y me invento Mi propia institución Genero mi propia Mi Genero en los márgenes Una nueva institucionalidad Dentro de ese esquema Digamos Muy general La Consolidación De una actitud Moderna En el caso No solo De las artes visuales Sino de la producción Cultural Viene a ser Un elemento nodal En esta transformación Una transformación Que tiene que ver Y ahí ya En los materiales Que les envío Ustedes lo van a tener Cada vez más claro Una transformación Que tiene que ver No solamente Con el devenir Del hacer artístico Ya no solamente Son artistas Aquellos que se Especializan En una técnica Sino que Se da sobre todo Una variación Respecto a la manera En que quienes Hacen arte Conciben El proceso De realización De la obra Y por otro lado Empiezan a integrar Nuevos espacios De reflexión Ya no solamente Digamos para Resolverlo En pocas palabras Ya no solamente Es un buen artista Aquel que sea Capaz De realizar El mandato El mandato del canon Sino que también Es buen artista Aquel que empiece A integrar Reflexiones Que no hacían Parte originalmente De su práctica Pensar sobre La vida cotidiana Mirar nuevos temas Superar los mandatos De iglesia Monarquía Estado O industria Empezar Empezar a ver Con sospecha La enseñanza Que se da En la academia Empezar A hacer Arte De otra manera Y ese De otra manera Es una constante Pregunta Que estos artistas Van a estar Desarrollando Al contrario De los artistas Consolidados Académicamente Que No se preguntaban Por el tipo De arte Que hacen No se preguntarían Por el tipo Si se preguntan Por el tipo De arte Que hacen Pero no Cuestionan De manera Radical El canon Bajo el cual Realizan El arte Que realizan En breve Un artista Formado Con el modelo De bellas artes No va a preguntarse Por qué El canon De representación Masculino Versus Del cuerpo Masculino Versus El cuerpo Femenino Implica Una disminución De tamaños Respecto Al de la mujer Simplemente Repite Ese canon El moderno Va a preguntarse Como Momento Momento Si se nos enseña En la academia Hay una Retórica Establecida Respecto a Cómo Representar Bien Y esa Retórica Establecida Se ve En los espacios Públicos Los bustos Las representaciones De héroes Nacionales O para el caso Nuestro Patriotas La representación De manera Magnífica Magnífica Como Enaltecida De Iniciativas Industriales Etc Por el hecho De que ese canon Se represente En esos espacios No significa Que ya esté Justificado Y garantizado Por el contrario El artista Moderno Va a decir No Yo quiero Cuestionar ese canon Yo quiero Preguntarme De qué otra De qué otra Manera Se puede Representar De hecho Me adelanto Ya a una De las De los Elementos Que aporta Marcel Reynon Y es que Él dice Que ahí Hay una Posibilidad De renacimiento Y me gusta Y me gusta esa figura Que él plantea Porque sí Efectivamente Dentro De nuestro Arco Dentro del Arco Del gran Arco Argumental Que conocemos Como historia Del arte Tal cual Como se enseña En el entorno Universitario En nuestro entorno Universitario Hay Una Sopa Rara Que se llama Antigüedad Medioevo Una Sopa Rara Que se mira Con sospecha Además Como Claramente Mítica Claramente Religiosa Poco Dada La reflexión Racional Y ahí Saltamos A una A una A una serie De coincidencias Afortunadas Llamada Renacimiento En Italia Aunque En ciertas Ciudades de Italia El renacimiento No es Absolutamente Italiano En ciertas Ciudades de Italia Donde hay una Acumulación De capital Donde hay una Acumulación De artistas Que ese Capital Es capaz De pagar Donde hay Una serie De encargos Que ese Capital Es capaz De financiar Entonces Ahí vemos O se nos Construye Más bien Una Vía Un lente Interpretativo Donde decimos Ok En la Cultura En la Producción Artística De Occidente En un Momento Específico En un Siglo Específico En ciertas Ciudades de Italia Coincidieron Maestros Financiadores Y grandes Obras Perfecto Ahí Empezamos a mirar Hacia atrás Medio debo Y antigüedad Con Un lente Respecto Al medio Súper Suspicaz Respecto A la Antigüedad Supremamente Idealizado Esa Antigüedad Que se va A idealizar Es sobre Todo La de La interpretación Que se va a hacer En el Renacimiento Italiano De La cultura Griega Y mirando Hacia adelante Nosotros Los renacentistas Somos el Canon Y de aquí En adelante Vamos a Ellos Tenían Una conciencia De futuro Pero no Una conciencia De futuro Tan arraigada Como la De los Modernos Del siglo XIX Siglo XX Hacia futuro Esperamos que Las generaciones Que sigan Aprendan De la manera Que nosotros Hicimos Y aprendan De las fuentes Que nosotros Bebimos Entonces Se instaura Un canon allí Se representa De tal manera Y se deben leer Ciertos autores Se representa Siguiendo Una Interpretación De la lectura De filósofos Y autores De la antigua Grecia Entonces Esa Perspectiva 1400 1500 Impera En los modelos De representación Dentro de nuestra Historia del arte Como el punto La cumbre De una montaña Que tendrá En su base Antigüedad Después Medioeo Después Renacimiento Y después Podemos empezar A ver eso De manera Pesinista Conservadora Como lo que sigue Después Es decadencia Y en ese sentido Siguiendo con esa Metáfora de la montaña Cuando llega El siglo XIX El siglo XX Aparece Y me apego A lo que afirma Raymond Aparece un nuevo Renacimiento Donde Ya lo que se Lo que va a mirar El artista Lo que va a mirar El poeta No es El canon Que aprendió Y memorizó Sino La realidad Que tiene al frente De hecho Puede llegar A variaciones Interesantes Como cruzar El canon Que aprendió Con la realidad Que está observando Para tratar De darle forma Y en ese sentido Las variaciones Van a ser Muy 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 Amplias En ese punto Es donde Aparece Entonces La No aparece En ese punto Pero en medio De ese clima De interpretación Del pasado Del presente Y de un posible Futuro Hacia comienzos Del siglo XX Poetas Y artistas Coinciden Y empiezan A mirar La producción Cultural Del pasado Enjuiciando Rigurosamente De una manera Bastante fuerte Idealizando La cultura De un pasado Previo Aquí La genealogía Me sirve Se enjuicia La obra De los padres De una manera Negativa Se valoriza En un alto grado La obra De los abuelos Entonces Se mira Hacia el pasado Con una clara Conciencia Desde donde Estoy mirando Para empezar A hacer Hacia el futuro Este artista Moderno Este artista Que está Haciendo A comienzos Haciendo arte O poesía Produciendo Culturalmente A comienzos Del siglo XX Establece Esa perspectiva Y logra Imponerla Y esa perspectiva Logra imponerse Incluso en pensums Como los de Historia del arte Teoría del arte Determinando Por ejemplo El hecho De que A comienzos Del siglo XX Empezamos A Ser testigos Ni siquiera Empezamos a Se nos impone La observación De la práctica Vanguardista Como el Real desarrollo Del arte Moderno Hay cabría Preguntar Ok Mientras en París Artistas Se preguntaban Y hacían Respecto al tiempo Presente Que pasaría En otros entornos Diferentes En América En ciertas ciudades De América Que pasaría Con los artistas Que por ejemplo Estaban ubicados En ciudades Cosmopolitas Latinoamericanas Ciudad de México Lima Buenos Aires Estoy hablando De las que Tienen español Como lengua principal No sé Que pasaría No lo sé Respecto a Por ejemplo Brasil Pero que pasa Con poetas Y artistas Que están En México Buenos Aires A Santiago De La Habana Respecto a La valoración De los avances De las transformaciones Estéticas En París En ese sentido En muchos casos Estos poetas Y artistas Que están En estas ciudades Van a mirar Hacia Europa Como Con una actitud Aspiracional Es decir Si yo vivo En Ciudad de México Pero El arte Que yo realizo Acá No va a ser Comprendido Porque mis Contemporáneos No tienen El desarrollo Espiritual O intelectual Suficiente Para entender Lo que les propongo Otro gallo Cantaría Si yo estuviera En París Allá la gente Si me entendería Allá si Podría Tener una audiencia Lo suficientemente Cualificada Para dialogar Con ellos De tú a tú Respecto a lo que Yo hago En el caso Bogotano Porque Bogotá A pesar de Ser un villorrio Y de ser Un pueblito De 300 mil Habitantes Donde no pasaba Nada Básicamente Se daba a misa Todo el hijo De puta día En ese caso Personas como José Asunción Silva Podrían dar cuenta De ese proceso De la manera En que José Asunción Silva Un sujeto Un hijo rico Que Es un pésimo Empresario Y es bastante Sensible Tiene la posibilidad De recorrer El mundo Es decir Tiene la posibilidad De salir de este Cagadero Superar El mar Y llegar A Europa O Estados Unidos Entra en contacto Con lo más Granado Y aquí la palabra Entonces empieza a aparecer Y va a aparecer De manera constante Con lo más granado Y vanguardista De la cultura De su época Entra en contacto Con ellos Empieza a modificar Su perspectiva Del mundo Y después se devuelve Al Villorri Es como ¡Prah! Vuelve otra vez a Bogotá Yo siempre he pensado Que Pero esto es una interpretación Mía Y he estado revisando Biografías sobre el autor Incluso obra del autor Yo siempre he pensado Que él se suicidó No tanto por Las deudas Que tenía O incluso por Como una de las Interpretaciones De suicidio Como no haber podido Realizar El amor carnal Con su hermana O sea Como por no haber Cumplido el incesto Pues Yo creo que Más el tipo se mató Pues porque se vino a Bogotá Es como Tengo la posibilidad De irme al mundo Estar en el mundo Pagarme mi estadía En el mundo Sin deberle A bancos O al ICTEX De ese momento Y me toca Volverme a Bogotá Que puta vida Yo que voy a hacer En Bogotá Rezar la maldita Novena Dar limosna Atender pobres Que maldito asco Me meto un tiro De hecho me gusta Cruzar ahí Si les interesa Respecto a A producción Cultural Me gusta mucho El La El devenir De una persona Como José María Vargas Vila Un autor Que creo Debería recuperarse Para la interpretación De teoría Del arte En espacios Como este Porque creo Que él tiene Otra Una lectura Que se contrasta Con la de Silva Y por ejemplo Vargas Vila entró Respecto a eso Como Bogotá Es un villorre mierda Aquí no pasa nada Todo es aburrido Todo lo que pasa Tiene que venir De la metrópoli Es decir De las ciudades Hegemónicas Viene en otro idioma Inglés O francés Me parece que José María Vargas Vila es más interesante Porque es menos huevón Es más dado A la oposición Una oposición Clara Respecto a Qué es lo que hace Él Cómo lo Va a hacer Y cómo Cuando lo ponga En público Va a joderle La vida A su sociedad Por supuesto Esa rebeldía A la sociedad Bogotana Se la cobra Con sangre José María Vargas Vila Sufre censura De manera constante Respecto al tipo De producción Cultural Que hace Porque le propone A este contexto Godo Quedado Ultra religioso Hiper militarista Le propone Una perspectiva Del mundo De la sexualidad Del trámite Social Entre humanos Le propone Otra perspectiva Y básicamente Esta sociedad No lo quiere Entender Y le huevonearía La vida Bastante Entonces en ese sentido Creo que ustedes Ya tienen como Un panorama Respecto Uno Al cambio Bueno Con lo que les estoy Diciendo más Con la Con la lectura De los materiales Que les compartí Ya pueden tener Un panorama Respecto a ese cambio Que se da Entre el paso Del siglo XIX Al siglo XX Insisto Hasta La llegada De la Primera guerra mundial Ahí Les pido porfa Que detengan Su mirada Porque Posteriormente Van a suceder Otras Transformaciones Culturales Por otro lado Ahí Ustedes Podrán ver Y es una recomendación De Raymond Podrán ver Cómo va a aparecer Una metodología De la práctica Moderna Cómo El artista Moderno Se va a asociar Perdón Va a construir Una serie De No Va a diseñar Una serie De pasos Para Afianzarse Autorreconocerse Y compararse Con otros Por ejemplo Este artista Va a Entrar en oposición Con el entorno Que le rodea Este artista Se va a asociar Con otros Que miran De manera similar Enjuician De manera similar El entorno Que les rodea Y van a construir Vehículos de circulación De esa información Básicamente Revistas Y en este caso Las revistas Van a ser Los campos De batalla Los escenarios En los cuales Poner Hacer públicas Sus reflexiones Sobre El hecho Artístico La actitud Del artista Respecto a la sociedad En la que se En la que se mueve E incluso La extensión Política De sus Afirmaciones Estéticas Revisar Tomar Las revistas Perdón Como una iniciativa De circulación De este tipo De artistas Les permitiría A ustedes Entender Varias cosas ¿Dónde? Ponían la información Para que el público Un público masivo Pero aquí a ustedes Les toca pensar De manera mucho más Sociológica No es todo el público Del entorno Donde publicaran Sus revistas Sino Uno Público que supiera Leer y escribir Segundo Un público que generalmente Estaba configurado Por machos Que tenían Tiempo de sobra Para dedicar Para dedicar A esas lecturas Y discusiones Tres Un público Que generalmente Estaba configurado Por los iguales De los artistas Cuatro Un público Que se relacionaría Con tensión Con sospecha Respecto a La sociedad Burguesa De personas Que trabajan Y personas Que se dedican A explotar Recursos Es decir Los capitalistas Los obreros Ahí esa relación Se daría de manera Tensionante E insisto Tensionante En constante Choque Ahí entonces Las revistas Que La lectura Que da establecer Raimond Es que hay que mirar Revistas Respecto a su tirada A su Al volumen De sus publicaciones Entonces Como si ahorita Ustedes compararan La revista La cloaca Que pena La cloaca Editorial Llamada Revista Semana Con una revista Que ustedes Desarrollasen En el interior De este curso Entonces En términos de tirada La cloaca Llega No sé A millones De De cerebrados En el país En el caso De ustedes Y no 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 pierdan De vista Porfa El El Calificativo Despectivo En el caso De ustedes La revista Que van a ser Barata Pobre Económicamente Sin pauta Comercial O con una pauta Comercial Que puede ser Cercana A lo comunitario Por ejemplo Si ustedes Van a producir Una revista Y quieren financiarla Con anuncios Entonces Podrían caerle No sé Al señor De la carnicería Al señor De la panadería En su barrio En su entorno Cercano Cercano Sea la producción Sea la producción Para sacar Para obtener Su sostenimiento Económico Sea la explotación De cadáveres Para vivir De vender Muerto Esa persona Cuando les patrocine En términos De reconocimiento Histórico Va a ser visto Como un patrocinador Como un promotor De la experimentación En su contexto Si alguien De ustedes Está en un pueblo Puede notar De manera clara El efecto Que tendría Insisto en lo de pueblo Porque pues Uno Colombia Dos Pueblo infinito Perdón Pueblo chiquito Infierno grande Si ustedes Habitan en un pueblo Y quieren hacer Por ejemplo Una revista experimental Sobre literatura Y artes Plásticas Y ustedes tienen Una lectura Respecto al desnudo Femenino Como El cuerpo Es Es más Voy a ofrecer Una lectura basada Como en una Interpretación cristiana El cuerpo Como somos Hechos a imagen Y semejanza El amigo imaginario De los cristianos El amigo imaginario De los cristianos Es como nosotres Entonces ahí no hay lío Porque si nosotres Mostramos ese cuerpo Sin ropa Pues no estamos Violentando Normas de etiqueta O paradigmas De comportamiento Sino estamos Homenajeando ese cuerpo Entonces si ustedes En su revista Proponen la inclusión De desnudos femeninos Y el señor De la carnicería O el señor De la panadería Patrocinan Esa No patrocinan Aparecen Con un anuncio En su revista Ese señor Podría tener problemas En ese villorre de mierda Que se llama Cualquier pueblo De Colombia Y entonces En cualquier pueblo De Colombia Esa persona Por patrocinar Esa revista Sí Para ustedes Para las personas Que experimentan Va a tener Una valoración Una altísima valoración Para el resto de la sociedad Ese sujeto va a ser Como ustedes Un sujeto que va a Identificar lo mejor De la tradición Del villorre de mierda Que es cualquier pueblo En Colombia Y Atacar Ese elemento De la tradición Entonces Ese sujeto Igual que ustedes Va a ser juzgado Como corruptor Demó, satanista Petrista Etcétera Entonces Desde ese enfoque El hacer una revista Y el patrocinar Una revista Y el poner en circulación Una revista No es simplemente Generar Algo que Voy a traducirlo A economía naranja Que podría Entenderse como Un emprendimiento No es simplemente Oye ¿Qué haces tú en la vida? No Yo soy editor ¿Y qué editas? No Una revistica Experimental Perdón Una revistica De poesía Experimental Que se llama El Vaneguista Y En el Vaneguista Es una revistica Que yo fotocopio Es más un fanzine Y que nada Se la entrego a la gente Y se la intercambio Por la monedita Que me quieran dar Estos artistas Por ejemplo Respecto a lo que dije De la monedita Que me quieran dar Son unos artistas Que van a mirar De manera crítica Me parece incluso Sofisticada La noción Del mendicante Como que Entienden Que La circulación Del dinero Es importante Para su revista Es decir Que cuesta hacerla Chévere recibir dinero Por hacerla Pero también Entienden Que la valoración De ese Que la tasación Económica La tasación Por dinero De esa revista Plantea Una reflexión Que artistas De generaciones Previas No pensaban Entonces Si ustedes Regalasen Esa revista Si ustedes Intercambiaran Esa revista Por ejemplo Algo que pasa mucho Con iniciativas De la ASAP Y de otros espacios De producción creativa De personas Que están vinculadas Pública Si realizan La revista La ponen a circular En un evento Y la intercambian Por comida Para ustedes No quedarse con esa comida Sino distribuirla Por ejemplo En Digamos Con las inundaciones Con las avalanchas En Putumayo Sucedió Con el terremoto En Armenia Sucedió Ustedes no existían En el paro Ahorita incluso Pasó Entonces El hecho de Hacer un evento Para presentar Una revista Entregar la revista Y recibir a cambio Una libra de arroz Para entregarla Por ejemplo A la primera línea En esa decisión No simplemente Se está intercambiando El objeto Como pues Pues nada Yo hago revista Cuesta Usted paga Con arroz Fin Sino que En esa decisión Hay una determinación Política De Por ejemplo Demostrar apoyo A la movilización social Piensen lo contrario ¿Qué pasa si ustedes Hacen una revista Experimental De vanguardia Pero uribista Y aquí No pierdan de vista Porfa el chiste De que el artista Vanguardista No es solamente De izquierdas También hay artistas Vanguardistas De derecha Por ejemplo Los futuristas En Italia Y Ustedes Sí Producen su revista Y la van a presentar No sé En una cabalgata Paraca Y en su revista Que se llama El matarifiamante De la sangre Al repartir Al distribuir Esa revista Por ejemplo Ustedes Piden comida También Entonces Vamos a intercambiar Mi revista El matarifiamante De la sangre Por una libra De arroz Pero no la vamos a dar A las primeras líneas Y no se las llevamos Al ESMAD Porque pobrecitos Los del ESMAD No tienen con qué alimentarse Pues no les basta Con pollos De ¿Cuántos? 40 mil pesos Bueno Con pollos Entonces ustedes Quieren complementar La dieta De los del ESMAD Del pollo caro Con su arroz Esa decisión El hacer pública Esa decisión Incluso El plantear El evento Y la distribución De esos recursos Es claramente político Y ustedes lo están Entendiendo perfectamente En ese sentido Aquí deberían tener En cuenta algo Que ya les mencionaba Respecto a la En la presentación Anterior Respecto a la Atención sobre el contexto Que va a tener Este artista Si ustedes Hacen una propuesta No Si ustedes Hacen un evento De lanzamiento De una revista Que se llame El baneguista Acá vamos a hacer Una mezcla Entre izquierda Y derecha El baneguista Matarife El matarife Baneguista El baneguife Entonces van a Van a mostrar Esa mixtura Ideológica El baneguife En Berlín Y al hacerla En Berlín Quieren Pedir Eso Vamos a pedir También arroz Para entregar La persona que me entrega La libra de arroz Va a recibir Su baneguife Y Esa persona Estará patrocinando Es lo chévere De la De la Ambigüedad Ideológica Esa persona Va Perdón Yo voy a tomar La libra de arroz Que me da esa persona La divido en dos mitades Media libra Para la primera línea Media libra Para el ESMAD En ese En ese juego Puede que el Berlín Es promedio Usted acuérdese Que están lanzando El evento en Berlín En Berlín Es promedio Puede que diga Como Ay sí Colombia País en guerra Pobres matándose Pobrecitos los pobres A mí me sobra el arroz Hágale Se lo entrego Si esa persona Si ese Berlín Es promedio No comprende El contexto Del evento De su revista Del hecho de que En el título El Banegife Ya haya un juego De palabras Irónico Simplemente Él va a estar Comillas Apoyando una causa Pero Si ustedes Hacen clara Conciencia Del juego Irónico Que hay Con el juego De palabras Con la mezcla Ideológica Con el hecho De que en el juego De palabras Le están mamando Gallo a la izquierda Como a la derecha En ese sentido Los podrá matar La izquierda O la derecha También Entonces cuando ustedes Planteen el Banegife Ahí Van a pegar Sobre todo La lectura De su producto Cultural A La obligatoria Necesidad Que va a tener El consumidor De ese medio Del contexto Entonces ya el berlinés Para entender el chiste Y la gran cantidad De capas de sentido Que hay En su producto La revistica Insisto en revistica Por pequeña Y por poco tirada No es despectivo Para entender La múltiple Cantidad de capas De sentido Que hay en la revista El Banegife Debe saber Del contexto Político Actual Colombiana En ese sentido Digamos Aquí ustedes lo pueden Comparar con la revista Calle 14 Enlazado La revista Calle 14 Más que ser Una revista Experimental Donde se Reflexiona Donde Productores Visuales Poetas Dramaturgos Músicos Reflexionan Sobre el devenir Del arte presente Esa revista Es más Es más Un modelo Serio Que quiere darle Un carácter Científico A la reflexión Sobre artes Entonces Por ejemplo En la revista Calle 14 Es muy difícil Que ustedes Encuentren Propuestas Novedosas En el sentido De inéditas Como que se Estrenan allí Es más fácil Que ustedes Encuentren Reseñas De otras cosas Ya publicadas Es decir En calle 14 Ustedes van a la fija Y los editores De calle 14 Van a la fija Esa revista Que de hecho Está indexada Es decir Garantiza La cientificidad Y rigurosidad De las reflexiones Que allí se publican Esa revista Va a tener Un 95% De opiniones De personas Que leyeron autores Y reseñan Lo que dicen Otros autores Versus Un 5% De ideas nuevas En calle 14 No van a aparecer Ideas nuevas Porque el espíritu De esa revista No es difundir La novedad El espíritu De esa revista Es garantizarle A la SAP Si voy a decir esto Y me podré Arrepentir de ello Pero La intención De calle 14 Es garantizarle A la SAP Espacio en entornos Como conciencias Donde Hay un problemilla Respecto a cómo darle Carácter de rigor Investigativo A lo que hacen Los artistas En ese punto En calle 14 Por ejemplo Podrían aparecer Reseñas y reflexiones Sobre revistas Experimentales Que realizaron Por ejemplo Aquí en Humanidad de Estrés Y en ese sentido Quien realice La reseña Debe por ejemplo Someterse a una serie De normas Tiene que ponerse Una etiqueta académica Tiene que citar De cierta manera Su texto Debe tener cierta extensión El manejo De las imágenes Tiene que darse Con tales protocolos Tiene que escribir Abstracts En lenguas Entonces En inglés Y en francés Se exige por lo menos El inglés Entonces Toda esa etiqueta Le resta Le resta Espontaneidad O yo lo diría En términos De esta lectura Como a estos artistas Que vengo presentando Le restaría Belleza O verdad A lo que se publica En esa revista Calle 14 Calle 14 En ese sentido Es mucho más académica En el sentido De rigurosa Conservadora Que un fanzine Que un fanzine Que ustedes Realizan Entonces Este tipo De desarrollos estéticos La idea De vanguardia La idea De falange La idea De avanzada La idea De sujeto atrevido Que se introduce Dentro de un Panorama Que le es hostil Y allí Realiza sus acciones Casi como un guerrillero Que ataca Y vuelve A territorio seguro Y al atacar Le muestra a otros La godarria De su posición Su cerrazón De miras Etcétera En esta revista Entonces En la falange Aparecían autores Con ese carácter Que lo asumían De hecho Entre los cuales Va a estar Guillaume Apollinaire Que es Ya se los digité En el chat Por mi pésima pronunciación Guillaume Apollinaire Que va a ser un sujeto Que va a estar Entre la producción poética Y la La interpretación Del surrealismo Para una masa De consumidores Para un gran público Y Que va a mirar A otro autor Que hace teatro Y que si ustedes Lo miraran hoy Podrían decir Perfectamente como Semanas de teatro Porque está loco Es decir Es un psicótico Que tiene teoría De dramaturgia Ese sujeto Era Alfred Yarrí O Yaghi No sé Y Básicamente Lo que van a hacer Estos sujetos Es Sabiéndose los márgenes Guillaume Apollinaire En su revistica O en una revistica Donde él no está solo Pero es un activo Participante Va a mirar Alfred Yarrí Que es un Dramaturgo Que está haciendo Una mixtura Entre la dramaturgia Convencional Desarrollo De un argumento De un guión Si argumento O guión No guión Será Aquí no Lo siento Lo siento No tengo La palabra Técnica Correcta El desarrollo De un texto Donde una serie De actores Memorizan E imitan Para un público Que está frente a ellos En el caso De Alfred Yarrí Esa producción Él dice Hay que alterarla Este tipo Este tipo de teatro De su tiempo Decidió romper La cuarta pared Entonces ya Los actores No miran Hacia adelante Ignorando deliberadamente Que ahí hay un público Sino que los actores Miran hacia adelante En escena Miran hacia ¿Cómo es? Escenario Platea No sé Silletería Pues Los actores Se relacionan Con el público No como haciendo de cuenta Que no están Sino al contrario Los integran Y en el caso Del teatro De Alfred Yarrí Va La agresión Por ejemplo Se va a calcular Es decir Hay un profesor En la universidad Que es Que tiene Un alter ego Que es Maladrez Maladrez Es un personaje Que dicta una clase Maladrez Dicta la clase Y cuando dicta la clase Abre una brecha Yo diría En términos De universidad Oribista Ética Respecto a cómo Relacionarse Con los estudiantes Maladrez En clase Jarta Es decir Echa trago Si yo hiciera esto En mi clase Como no cuento Con esa brecha ética Porque no es el personaje El Banegife Sino Guillermo Banegas Docente de Humanidad de Estrés Si yo tomara trago Ahorita frente a ustedes Y me fuera Hinchando A medida que voy Dando la clase Mi actitud Sería punible Ustedes podrían denunciarme Como Ah este marica Mira está la grabación Este marica empezó En tal estado De alicuramiento A las 8 A las 10 Estaba vuelto Mierda Él no está Realizando bien La clase En el caso De Maladrez De este personaje Que es Insisto Estoy hablando De un modelo Académico De maestría La presentación De Maladrez Calcula La agresión Respecto a su público Y de hecho Quiere extraer De allí Una experiencia Pedagógica Él sí Efectivamente Jarta en clase Él insulta A estudiantes Otros colegas Es decir Otros docentes Y en el insulto Es capaz De superar Tabúes Como por ejemplo Referirse a la madre Al progenitor Sobre todo A la progenitora Que es el lío Que tenemos los colombianos Referirse a la madre De estudiantes O colegas Atacarles Su apariencia Es decir Él básicamente Podría No Hace Señalamientos Gordófobos Podría hacer Señalamientos Racistas Podría hacer Señalamientos Incluso sexistas Amparado Otra vez Amparado En esa brecha Ética Que le abre Su personaje Porque entonces No sé si se refiriera A mí Entonces como Ah Manegas Usted es un vanidoso Usted tiene un problema Con la gordura Usted tiene un problema Con su estatura Voy a identificar Esos problemas Y me voy a cagar En usted Porque resulta que Y aquí viene como El componente pedagógico Porque resulta que ahí En esos traumas Que usted tiene Y la manera En que usted Opera públicamente Usted está Generando un performance Y una actuación Que no Que no es adecuada Deje de mentir Huevos Sea más sincero Asuma su enanés Su enanismo Su cretinismo Y la gordura Que tiene por puto viejo Es más Me puede dar una cachetada Si él lo hiciera En un contexto Ajeno Al de la Práctica pedagógica Experimental Pues yo diría Este hijo de puta Y le pego Le respondo En consecuencia En el contexto De la experimentación visual De la De la De la De la experimentación Traigamos Ese término A la A la Recuperemos Ese término En la clase En términos de pedagogía Vanguardista Maladres Con la cachetada Con la burla Con el insulto Me está mostrando Otra perspectiva Del mundo Y debo aceptarla Es más Debo Esforzarme Aquí Hay una Hay una idea De trabajo En el sentido De Dedicar tiempo Para entender Qué pasó Y extraer de allí Una lección En términos de Uy marica Si soy Súper vanidoso Yo creo que Debo bajarle a eso Y aceptar que Soy calvo Viejo Gordo Enano Listo Después de aceptar eso Qué pasó a ser En mi práctica Ya ni siquiera Como ciudadano Como hombre Como viejo O como artista O como profesor En un centro de artes Sino como todo junto En ese sentido entonces La relación de Apollinaire Con Yarrí Respecto a lo que Escribía Apollinaire Sobre el teatro De Yarrí Para muchos artistas Va a ser fundamental Muchos artistas De hecho van a decir Marica Toca ir a teatro Para hacer mejor arte De hecho Yendo a teatro Van a descubrir Una gran cantidad De posibilidades expresivas Para cualificar No La palabra Ahí es equivocada Porque cualificar Es súper administrativa Y mercadotécnica Para enriquecer No Porque eso es extractivista Para transformar El tipo de arte Que vienen haciendo Y producir Un arte diferente Aquí todavía No tiene nombre En ese sentido Ya ustedes Están viendo Como La llegada De nuevas prácticas La expansión De la práctica Pictórica El hecho De que un artista Ejecute Instrumentos musicales A pesar de que Sea un completo Estúpido Respecto a Sacarle notas A un instrumento El artista Operando como actor Así sea un ignorante En términos de actuación El artista Escribiendo Así no sepa Escribir El artista Pintando Así no sepa Pintar Etcétera Este tipo De relaciones Van A defenderse Y de cada vez De manera más acre Más hacer rima Más violenta Van a defenderse Para defender Un espacio Donde el artista Tenga posibilidad De hacer De experimentar Y de proponerle A la sociedad Nuevas vías De interpretación Por supuesto Aquí estoy hablando De algo Que desde la Academia Será visto con sospecha Y es que Esos artistas No se les va a considerar Artistas Si hacen Textos Intelectuales Esos textos No van a ser Valorados Como intelectuales Y de hecho Esas revistas Van a ser vistas Como desorden Como Esa revistica El Banegife Es básicamente Caos Esa mierda Ni siquiera Diagramación tiene ¿Cómo así? ¿Qué fotocopias? ¿Qué es esa vaina? No, las putas fotocopias No son dignas Del producto editorial ¿Cómo así que Guillermo Banegas En algunos casos Firma como el Banegife En otros Firma como Guillermo Banegas Y cuando es Banegife Habla de arte Y cuando es Banegife Habla de teatro ¿Y cómo así que Guillermo Banegas Va a opinar sobre las elecciones Presidenciales Que vienen en el país? No, no, no ¿Qué desorden? Ese desorden Es visto Con altísima suspicacia En contra Del autor Del firmante Y por Por su parte El firmante va a decir No, pero es que Yo soy una persona Que está en un entorno Donde no soy Solamente pintor Yo soy sobre todo Una persona que piensa En un contexto Bastante complejo Donde puedo hablar Perfectamente De sindicalismo Uribismo Pintura Teatro Y música Tengo derecho Tengo derecho Tengo derecho Tengo derecho A hacerlo Con el nivel De profundidad Que quiera Adquirir En mi indagación Puedo ser Un Hiperespecialista En música popular Y un sujeto Que Transmite Clichés Respecto al Uribismo Y ambas posturas La hiperespecializada Y la superficial Pueden estar En mi revista Es más Yo hice mi revista Para decir Lo que me dé la gana Es más Usted Persona que está En la academia Me va a darle culo Lo que usted diga No me interesa No me interesa Porque es que Mi revista Es mi medio De comunicación Y en mi revista Yo digo Lo que se me antoja Un asunto Que destaca Raimon No solamente Había una revista Así en París Había una multiplicidad De revistas Cada revista Vendría a aglutinar Colegas Amigos Pero aquí La idea de amigo Es Yo la tomaría Con Con recelo Porque son amigos A los que se les imponen Cosas Por ejemplo Deberían seguir De manera Ortodoxa Sin posibilidad De desviarse La orientación De la revista Por ejemplo Si yo hago El Banegife Entonces Banegife Revista Petrista Si mi revista Es petrista Alguien que llegue A relativizar Por ejemplo No sé La manera En que Gustavo Petro No Cuestionar a Gustavo Petro Como Gustavo Petro Si tiene razón Como político Pero se viste Como la mierda Si Una persona Llega opinando Eso con un artículo Una caricatura Una pintura Lo que sea Y me lo ofrece A mi revista El Banegife Revista Petrista Yo Obligatoriamente Le tengo que decir No No En esta revista Solamente se entroniza Gustavo Petro Usted no tiene derecho A cuestionarle Si yo llego A publicar ese artículo Mis amigos Y los colaboradores De la revista Van a decir Guillermo ¿Qué pasó? No que éramos petristas ¿Cómo así que usted Está cuestionando Que Gustavo Petro Tenga zapatos Ferragamo? Los zapatos Ferragamo Son increíbles Usted no tiene derecho A cuestionarlos Y menos en la figura Del líder político Que estamos defendiendo Entonces La idea de ortodoxia Se convierte en mandato No se puede salir de allí Y en ese sentido Ustedes ya estarán entendiendo El punto que va a seguir Es que El ortodoxo es orgulloso Como un cura Como un artista En una revista Vanguardista Como un poeta Que solamente entiende Una manera de hacer poesía La Promociona públicamente Y no admite otra En ese sentido Ese orgullo Ese altivez Se convierte en agresión Entonces Yo pienso de una manera En el Banegife Revista Petrista Solo se defiende a Gustavo Petro Y se ataca a los enemigos De Petro En el Banegife Nosotros vamos a defender Nuestra posición Y a nuestro líder Como el mejor Como un ser irrefutable Como un ser Que es Ni siquiera incapaz Que no Va a albergar La posibilidad Del error Y a todos aquellos Que piensen diferente Los vamos a atacar Entonces los contenidos En el Banegife Revista Petrista Son Entronizaciones Y himnos Y apologías A Gustavo Petro Y el petrismo Ataques Virulentos Agresivos Es decir Haciendo uso Del insulto De la parodia Pongámoslo en términos De retórica De redes sociales Del troleo Del bullying O sea No hay límites De comportamiento Para juzgar Al otro Mostrando sus defectos Mostrándolo negativamente En ese sentido Por ejemplo Una actitud Como la que tiene La candidata presidencial Del uribismo María Fernanda Cabal Respecto a sus detractores Es súper De revista vanguardista O sea Si la vieja supiera Dios no lo quiera Porque no es bruta Si la vieja supiera Metodologías De manejo De información Y sacara su revista Como La Cabal Y en La Cabal Quisiera Promover Caricatura Pintura Teatro Experimental Etcétera Que fuera Antipetro Mónica tiene Toda la retórica Y la actitud Para que ella Y sus seguidores Produzcan Contenidos estéticos De una manera Ortodoxa Orgullosa Y agresiva Como sucedía En estas revistas Hay una Teoría poética Entonces Que va a rescatar Marcel Raymond Una manera De entender La poesía Y por extensión El arte Y esa teoría Apunta Perdón Esta teoría Va a definir Esto O vendría De cantar Esto que les he Dicho hasta ahora Citando a Jan Rojek Un poeta Y teórico Que estaba En activo En esa época Raymond va a decir Entonces Comillas La poesía Es A su modo Altiva Y filosófica Puesto que se nutre De ideas Pero ideas Poéticas Esto es Sensibles En fin Es religiosa Su oscuridad Esencial Proviene De que Es la historia De un alma En la cual Quiere observar El misterio En la cual Se quiere observar El misterio Pero esa oscuridad Es luminosa Lo voy a leer Y piensen En María Fernanda Cabal Es más Lo voy a leer Y les pediría Que pues Mientras Escuchan esto Busquen En En Instagram El perfil De María Fernanda Cabal Y pongan Un video Cualquier video El último video Donde ya Promueven No sé qué putas Cualquier Cosa asesina Otra carnicería Entonces Modulen el audio Como para Escuchar mi lora Mirando a esa mujer Y pensando en ella No como Política Promotora De la masacre Perpetua Para defender El atraco De tierras Que ella Y su marido Encarnan Sino para ver En ella Un personaje Que performa Y que performa La hijueputez De manera permanente Y peor aún Que estetiza O sea Genera una Una Yo insisto En esta lectura De ella Como personaje Estetiza Su modo de aparecer Su modo de hablar La entonación El tipo de insultos Que utiliza Para Engatusar a una serie De estúpidos Enfermos De uribismo Y garantizarse Representación política Hasta garantizarse Votos Entonces piense Porfa En cabal Como Performer De vanguardia La poesía Su aparición De su aparición En redes En la cuenta De tiktok O cuando Él en twitter Pone como Creo que es cada domingo Como La interpretación De los hechos De la semana Pues porque Él también está En carrera presidencial Y él también considera Que para Para operar Políticamente En este contexto Tiene que recurrir A la producción De contenido En este sentido Audiovisual O podrían pensar En Ustedes Haciendo arte En sus colegas Haciendo arte Personas de sus Contemporáneos Y en quienes Les anteceden En sus profesores Ahí Cabal Petro Ustedes Nosotros Aquí nosotros Los de mi generación Podríamos operar Con esta lectura Con esta teoría Poética Para defender Lo que hacemos Yo dicto Mis clases De tal manera Porque considero Que en estas clases Hay una Hay una posibilidad De experimentación Al utilizar Profusión De groserías Al ser Un geti Sucio Al tener Al Al utilizar Ejemplos Escatológicos Para despertar En ustedes No sé La risa fácil Al mezclar De manera Intermitente Nociones Sobre política No nociones Opiniones personales Sobre política Del país Al burlarme De otros colegas Al criticar La universidad Donde estoy Ahí veo una Metodología Donde Perfectamente Es decir Si me pusieran A escribir Sobre ello Tendría argumentación Donde perfectamente Estoy defendiendo El hecho De que dar clases No es simplemente Dictar un pensum Sino dar clases Un performance Donde como actor Como personaje Presento Si el contenido Un contenido Al que estoy apegado Un contenido Al que no me puedo Evadir Pero puedo Pero puedo Transformarlo Para Según mi perspectiva Individual Casi autorial Para que ese público El público De ahora 32 personas Que están Que coincidieron acá No simplemente Sienta que está Perdiendo el tiempo Sino además Aprenda Es más En términos De efectos Pedagógicos Incluso Sea capaz De tomar Esta información Que yo Proveo Sea capaz De tomarla Como influencia Para modificar El arte Que realiza Y en ese sentido Por ejemplo Marcel Raymond Va a criticar La teoría La teoría poética De Ian Roger De la cual Leí Un párrafo Porque él dice El problema Que va a tener Esa teoría poética Es que Va a convertirse En algo así Como en un manual Como en un mapa De ruta Para que poetas Hagan poesía No mirando al mundo No mirando a la realidad Sino mirando a la poesía Misma Es decir Poetas Que miran el lenguaje Como material Poetas Que juegan con las palabras Para hacer sus poemas Poetas Que se encierran En el estudio Del léxico Del léxico Que podría ser Léxico Que podría ser Riguroso En términos de conocer La gramática Manejarla Desempeñarse Desenvolverse muy bien Con el idioma Y que cuando miran Lo popular Como el léxico De las clases bajas De las clases obreras De los entornos Que no miran el mundo Y respecto a mirar el mundo Él dice Su amor por las palabras Representa un descuido De la meditación Sobre la vida Como alimento De la producción creativa Y él entonces Aquí ya está empezando A mostrar Como ese gran panorama Que va a abrir La vanguardia Ese renacimiento Respecto a la producción cultural Pues porque la vanguardia Sí va a mirar A la vida A la vida cotidiana Para representarla Atrayendo modos de ver Sobre todo Sobre todo Cuenta de una atención He sentido O yo lo voy a traducir Cantante venezolana Vendedora de dulces De los ojos violetas Cantaba En la silla de al lado Incluyo Mi vivencia Hablo de temas Que ustedes conocen Tanto como yo Es decir No es como El Olimpo Trascendental Los cánones Que solamente Los que estudiamos En academia Comprendemos Sino Integro mi vivencia Una vivencia De entornos Perdón De situaciones Que ustedes y yo Conocemos Y les doy Posibilidad de representación En un relato ¿A quién le importa Si la ruta T500 No sé si fue el número Que existe? A ustedes Que viven en ese entorno A ustedes Que son mi público Es importante que yo Sea riguroso Por ejemplo En terminar La erudición De mi descripción Y no cagarla Idealizando Los espacios Que va a Recorrer Los entornos Los puntos Que va a recorrer La ruta T500 De Transmilenio Un usuario De la ruta T500 Va a decir Vanegas está mintiendo Si Escucha mi poema Y dice Cualquirigua Y cual ciudad Bolívar Ese man De qué está hablando Si resulta Que esa va De centro andino A Bosa Laureles Ese tipo Me está mintiendo Su representación De la vida cotidiana Es falsa Su meditación Sobre la vida Como alimento De la producción Creativa Es mentidosa Ese poema Está mal En términos de contenido Porque el autor El que produjo El poema Está hablando Basura Si claro Esa ruta Ese bus Pasa Por la zona Industrial Y en la zona Industrial Se ven obreros Y esos obreros Utilizan Oberoles Y generalmente Están sucios Pues por su actividad Es más Si en esa ruta Como en todas las rutas De Transmilenio Hay mujeres Venezolanas Que venden Y cantan Y que se ubican Muy cerca De los usuarios En eso si el tipo Dice la verdad Pero respecto a la ruta T500 Y Quirigua Y Ciudad Bolívar Ese man está hablando Mierda Ese man no ha venido A Bogotá Ese man no se ha montado En ese bus En esa lectura El sujeto No está siendo El autor No está siendo genuino En esa lectura El autor está Idealizando Echando cuentos Para dar cuenta De una producción Poética Ese detalle Ese Esa incongruencia En su obra Me sirve a mí Persona que escucha El poema Para criticarlo Y decirle Que es un mentiroso Que su Conciencia En las condiciones De la vida actual Y planetaria Del hombre Diría Raymond Es falsa Y que En esa falsificación Está afectando El poema Y lo que quería De la vida actual De la vida actual Y lo que quería